Hermosas, miren lo que tengo en mis manos, vean lo que me encontré en una bodega china, de mercancía china, súper grande, que está en lo que es Arco Norte, así se llama Arco Norte en Cuauquitlán, Nizcali, es el que está sobre el periférico, ahí mismo está el Price Shoes de Perinorte, así le llaman, y me metí a la tienda, he comprado otras cositas que se las mostré en otro videíto, pero una de ellas pues fue esta, que no sé cómo le llaman, máquina de toques, no sé, me costó solamente, ay ya las moví, 80 pesos, pero vean, esto es recargable, trae su cablecito, viene así su estuche, y solamente si hay que tener un poquito de cuidado, viene esto así, esto pues es claro que lo voy a traer en mi bolsa, aquí trae para, es lámpara, miren, ahí está la lamparita, o si le subes este hacia arriba, es el toque, miren, entonces esto sí, tengan cuidado si lo van a conseguir, pero pues, ya saben, para que estemos protegidas, protegidas, vean, solamente me costó 80 pesos, y bueno, por aquí lo recargas, esto, bueno, acá, esto es recargable, y hay otros más chiquitos como en forma de anillo, pero, ay, yo me traje este grande, voy a traer mi bolsa, entonces, quien se quiera pasar de listo, es una bodega extremadamente grande, se los juro, híjole, encontré muchísimas cosas, vean estas tijeras, vean estas tijeras, están hermosas, estas me costaron 50 pesos, pero, hay unas más grandes, valen la pena, valen la pena, o sea, si hay cosas que a lo mejor las podemos encontrar en otro lado más baratas, pero, si hay, si tienen muchas cosas buenas, que, sobre todo, no las encontramos como mucho por aquí, es más, ni siquiera en tiendas del centro, tienen bisutería, este, muchas cosas, vean estas tijeritas, son como de costura, no sé si se puede ver que traen aquí un grabadito, son unos pavos reales, pero, yo saben para qué las quiero, para cortar las pestañas, miren, también me compré este, me costó 60 pesos, es, es un dije, bueno, un juguito, vean, con un ojo, está dentro de Arconorte, de Perinorte, se llama, eh, eh, mercancía china, ahí está, en grande lo van a poder encontrar, y, aquí está el ticket de todo lo que yo compré, vayan a ver mi TikTok de lo que compré, también me compré este pincel, que es para uñas, pero, me costó 30 pesos, pero, vean, qué bonito está, tiene brillitos, pero, yo lo quiero para los maquillajes. ¡Gracias!